Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, yo soy René Bresaño y estamos aquí en la hora del reno, el programa totalmente diferente. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante que se llama la comida chatarra. Así es la comida chatarra. Comunamente mucha gente consume comida chatarra, por ejemplo, papitas, chorritos, refrescos y cosas así, ¿no? Bueno, hay una típica comida chatarra que la gente la consume, que es nada más y nada menos que los chorritos chetos, que mucha gente lo ha experimentado y nada más lo enciendes y prende esta botanita, ¿no? Que es el sabor queso, ¿no? Pues no sé de qué está hecha, puede ser de petróleo, de cartón, muchas investigaciones han hecho. O también lo que es la sopa marucha, que comúnmente lo consume también y es también como algo plástico, nada más que lo pintan y obviamente lo hacen algo muy diferente, ¿no? Tengan mucho cuidado con ese tipo de botanas, porque es un riesgo para la salud con el tiempo más que nada y pues también lo que es una bebida muy conocida y muy famosa, que es el refresco Coca-Cola. Mucha gente también lo ha consumido y hacen pues experimentos, ¿no? Por ejemplo, meten una moneda al refresco y pues sale totalmente limpia, ¿no? O también limpian los rines y quedan muy brillosos, ¿no? ¿Se imaginan lo que hacen con sus riñones? Tengan mucho cuidado con lo que comen. Pues mejor si quieres tomar, en vez de que tomes un refresco, tómate un agua simple o prepárate un juguito de naranja o agua fresca, ¿no? O también si quieres una sopa, pues en tu casa puedes prepararte una sopa, ¿no? De letras, pero en casa. O también, si quieres botana, pues prepárate fruta. O también en las dulcerías venden, pues, este, chorritos, ¿no? Que se preparan en la olla con aceite y todo. Y esos sí son saludables y porque son de maíz, 100%. Bueno, yo soy René Bresenño, espero que te haya gustado este tema muy brevemente sobre las botanas, pues, comidas chatarras aquí en la obra del reno. El programa totalmente diferente. Mucho cuidado.